Hola muchachos, aquí les habla Megumon. Desde hace tiempo tengo una carpeta en la que tengo guardados los dibujos a los que quiero hacerles remake. Algunos muy urgentes, otros no tanto. Ya que tengo muchos dibujos de este estilo, tengo el objetivo de hacer este tipo de videos a una sección de mi canal. Tengo bastante material, así que supongo que es algo que durará un tiempo. En fin, no devagaré más y procederemos al speedpaint. Escogí este dibujo de Dawn, Maya o Hikari, como le quieran llamar. La protagonista de la cuarta generación de Pokémon, con su ropa de Pokémon Platino específicamente. Desde hace un par de meses he estado jugando este juego otra vez. Y la verdad me trajo muchísima nostalgia hacerle remake a este dibujo. Aunque al principio tuve algunos problemas, ya que no sabía exactamente qué pose ponerle. Ya que de por sí el dibujo original está bastante deforme. Así que básicamente tenía que cambiarlo todo. ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver, me costó bastante hacerle los ojos. No me salía como yo quería y realmente había comenzado a frustrarme. Pero bueno, al final lo logré. ¡Suscríbete al canal! 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 luego de eso decidí darle un color algo simple con algunos efectos nada que yo considere realmente difícil de hacer un poco más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.